Vamos a ir complementando lo que veíamos en la sesión anterior de gestión de inventarios. Nosotros veíamos algunas clasificaciones, veíamos qué era inventario y el día de hoy vamos a ver unas características físicas, concepción logística y así como veíamos una valoración o una evaluación de inventario a través de los diferentes modelos como el PEPS, WEBS, promedio ponderado y el detallista hoy vamos a ver una clasificación ABC que es importante también tener en cuenta dentro de los aspectos logísticos. Vamos a ver explicación de lo que es la gestión de inventarios, historia de los inventarios por lo menos básicamente, características, objetivos, ventajas según la concepción logística, clasificación ABC, algunos sistemas y modelos y el sistema de control de inventarios entre algunos otros temas. Viene la definición de inventarios para recordar, si ustedes hacen un poco memoria sobre la sesión anterior, decíamos, eran esos productos, o sea, mercancías, eran esas materias primas, eran esos insumos que estaban en fila, yo les decía, o haciendo cola para ser consumidos o utilizados en un proceso productivo. Entonces, en esa definición podemos decir entonces que es un conjunto de bienes propiedad de una empresa que han sido adquiridos con el ánimo de volverlos a vender en el mismo estado que fueron comprados o para ser transformados en otro tipo de bien o vendidos como tal. Eso es una definición de inventario para ir recordando cómo lo definíamos. Cuando hablamos de gestionar inventarios, es importante mencionar algunas de las cuentas que tienen que, o sea, no solo aperturarse, como dice el mismo texto, sino algunas de las cuentas que también es necesario irlas gestionando, dada alguna de esas transacciones que se dan. Bien, uno inventario inicial, y lo decíamos también desde la sesión anterior, es importante determinar qué hay al iniciar un periodo, al iniciar un proyecto, al hacer una transferencia de mando. Les decía, cualquiera que sea, siempre debemos estar con esa certeza de cuáles son los inventarios con los que se iniciaron, en qué características, qué condiciones y qué cantidades. Ese es el inventario inicial, siempre se tiene que hacer la apertura de esa cuenta. Después vienen compras. Las compras que hacen suman al inventario inicial, las compras vienen a sumar inventario porque estoy comprando, estoy, si tenía un inventario inicial de 10 unidades y compré 5, pues voy a tener 15 unidades porque se suman. Vienen las devoluciones en compra. Resulta que el proveedor me entregó alguna de esas 5 unidades, una no cumplía con las condiciones establecidas. Yo le digo, qué pena, no le voy a hacer la devolución completa del pedido, pero te voy a devolver una unidad. Esa unidad, ¿qué hace? Resta porque es una devolución en compra. Por lo tanto, si tenía en ese ejemplo 10 unidades de inventario inicial, 5 unidades compradas, tenía 15, pero hice una devolución de una unidad, tendré 14 porque las devoluciones en compra restan. Vienen los gastos en compras, pues estos obviamente que no es tanto como la contabilización del inventario, pero que sí son importantes tener en cuenta. Y vienen unas ventas. ¿Estas ventas qué son? Estas ventas son, o sea, se restan. Suponiendo que entonces tenía un inventario de 14 unidades, a esas 14 le voy a restar 8 que vendí. Entonces me quedan 6 unidades porque las ventas restan en el inventario. Devoluciones en ventas. Resulta que mi proveedor, mi cliente, perdón, de esas 8 que le vendí, también identificó 2 unidades que no cumplían con calidad, suponiendo que sea el motivo de la devolución. Entonces él dice, listo, no te voy a devolver tampoco todo el pedido, pero te voy a devolver 2 de las 8. Por lo tanto, esas devoluciones en ventas suman. Entonces decíamos, teníamos 14, teníamos 15, iniciamos con 10, sumamos 5, teníamos 15. Hubo una devolución en compra, teníamos 14 de una unidad. Vendimos 8, teníamos 6. Pero hubo una devolución en venta. Vuelve a subir el inventario con esa devolución en venta. Y eran 2 unidades, entonces ya tenemos 8. Y si hay unas mercancías en tránsito, unas mercancías en consignación, pues serán tenidas en cuenta o como los mismos temas de maquila que anunciábamos. Hacen parte de las aperturas de cuenta. Tendré que tener un espacio, una cuenta, una caracterización para este tipo de inventarios si es que suelen presentarse. Y para cerrar, el inventario, tener un inventario final. Ese inventario final es el que me permite que todas las transacciones que acabamos de sumar, restar, sumar, restar y restar, dado cómo se van presentando cada una de esas transferencias, pues si el inventario final me dice no hay pérdidas, no hay faltantes, no hay sobrantes, sino que el inventario está acorde a las transacciones que se hicieron y teniendo en cuenta el inventario inicial con el que habíamos empezado. Para esto, para esta gestión de inventario, es importante entender que hay que realizar un control de inventarios. El control de inventario se ha realizado básicamente en entre dos sistemas que ya los dijimos. Lo dijimos en la clasificación de inventarios en la sesión anterior, pero aquí lo estamos contando como parte del control, un mecanismo para controlar los inventarios. ¿Cómo los controlamos? A través de un sistema de inventarios permanente, ¿cierto? ¿Cuál era el permanente? El que yo les decía, el inventario lógico. Y acabé de hacerlo mentalmente con el ejemplo anterior. Yo les decía, tenemos 10 unidades, le sumamos 5 que compramos. Eso es el inventario permanente. No necesité, digamos que en teoría ir a contar, porque ya sé que si tenía 10 y le sumé 5 que compré, es lógico que tenga 15. Por eso se llama inventario lógico. ¿Sí? Ese inventario lógico es el mismo CARDEX, el que llevamos a través de un sistema, porque no todos lo vamos a llevar ni de memoria, no, lo llevamos en un sistema donde sabemos que las compras suman, las ventas restan, las devoluciones en compras suman, las devoluciones en ventas deben restar. Y tenemos un inventario que es el segundo control. Inventario inicial, inventario final. Final es periódico. En algún momento, periódico mensual, periódico trimestral, periódico semestral, periódico anual, pero es tener una definición de un inventario periódico para que lo que me dice el inventario lógico, vea que el ejercicio anterior nos daba de que yo quedaba con un inventario de 8 unidades. ¿Recuerdan? Tenía 10, le agregamos 5, le restamos 1, le restamos 8 que vendí, pero le sumamos 2 que nos devolvió el cliente y quedamos con 8 unidades. ¿Qué dice el inventario periódico? O sea, el lógico dice, hay 8 unidades en inventario. El inventario periódico le dice, vaya y verifique que sí están las 8 unidades físicas a través de un conteo. Y se cruzan, uno, lo que hay en físico, dos, lo que hay en el inventario, en CARDES o en el inventario lógico y los dos deben coincidir. Esos son para controlar inventarios. ¿Y por qué entonces utilizar un sistema de inventario permanente, el lógico o el CARDES? También llamado perpetuo, permite el control constante de los inventarios al llevar el registro de cada unidad que ingresa y cada unidad que sale del mismo inventario. Este control se lleva mediante tarjetas llamadas CARDES, pero hoy en día más que tarjetas, la mayoría de las transacciones se hacen a través de sistemas de información, manejo de datos, en donde se lleva un registro de cada unidad que se ve, de cada unidad que se compra y todo lo demás. De esta forma, en todo momento se puede conocer el saldo, en cualquier momento, a través de un sistema, no sé, de una simple tabla dinámica o de una tabla en Excel que me permita sumar y restar. Yo, en cualquier momento que quiera conocer cuál es el saldo del inventario, pues lo hago a través del sistema. Entonces, voy a conocer el saldo exacto de los inventarios y el valor del costo de venta. En ese valor de costo de venta, si ustedes recuerdan, hablábamos de una valoración de inventarios. Es la base de costo del mercado en el más bajo y el precio del mercado puede determinarse sobre cualquiera de las siguientes bases según sea el tipo de inventario que se trate. Uno, base de compra o reposición. Es también para valorar inventarios. La base de compra es que el valor de mi inventario es de acuerdo a cómo lo compré. Base de compra. Esta base se aplica a las mercancías o materiales comprados. Base de costo de reposición. Se aplica a los artículos en proceso y se determina con base a los precios del mercado para los materiales, en los costos prevalecentes de salarios y en los gastos de fabricación. Cuando yo tengo un costo de reposición o bajo una valoración, tengo que ¿cuánto me vale la materia prima? ¿cuánto me vale la mano de obra y cuánto me vale los costos para poder llegar a fabricar un determinado producto? Y eso me da un valor del inventario. En esa valoración de inventarios hay que tener en cuenta el grado de determinación que veíamos en la clasificación anterior. Y eso, ese valor se da. No es igual tener, por ejemplo, estábamos hablando con este grupo de una fábrica de jeans, una fábrica textil. No es igual tener un jean, ¿cierto? Cortado, la tela cortada, otro jean que está cosido y otro jean que ya está en producto terminado con todas las cremalleras, botones, etiquetas, estampillas, todo lo que necesite. Acabé de mencionar tres tipos, tres jeans en inventario, pero cada uno de esos tiene un valor diferente por la base de realización. Entonces, decimos que para ciertas partidas de inventario, tales como las mercancías o materias primas desactualizadas o las recogidas a clientes, puede no ser determinado en un valor de compra o reposición en el mercado y tal vez sea necesario aceptar el valor que se le está asignando de acuerdo a esa base de realización. Una de las novedades que se puede presentar en el manejo de inventarios son los sobrantes. Entonces, en estas cuentas que nosotros decíamos acá, que yo les mencionaba que había unas compras, unas devoluciones, unas ventas, unas devoluciones en ventas, unas mercancías en tránsito, productos en tránsito, productos en consideración y al final decíamos hay un inventario final, hay un inventario que cierra todo el ciclo de inventario, todo el proceso. En ese ciclo de inventario puede pasar que hayan sobrantes en los inventarios. ¿Qué son los sobrantes? Se subsanan mediante un registro de contabilidad para actualizar las existencias en la cuenta de inventarios y contra la cuenta de diversos excedentes o mediante la creación de una obligación para pagar al proveedor si se ha omitido una compra. En algunas situaciones los sobrantes pueden darse por varias circunstancias. Se puede dar un sobrante porque hay un error efectivamente y una deficiencia en el control de inventarios. Yo en algún momento conocí a una persona en una organización que decía que donde sobra falta. Y uno decía no, pero es que está sobrando ¿por qué va a faltar? si falta control falta establecer o faltó radicar alguna transferencia alguna transacción de producto no se hizo de la manera correcta por lo tanto faltó no debería faltar ni debería sobrar inventarios y si sobra también estamos incurriendo en alguna falla ¿por qué se puede dar un sobrante en el inventario? En vez de 8 unidades de acuerdo a lo que mencioné en el ejemplo resulta que tengo 9 y uno dice pero si todas las transferencias me dicen que debo tener 8 ¿por qué tengo 9 unidades físicas? Puede haber porque hubo una falta de retiro de mercancía vendida recuerdan que yo había vendido 8 unidades en ese ejemplo de las 8 unidades resulta que le entregue solo 7 al cliente equivocación no contamos bien no hubo un control en el registro nos confiábamos en lo que decía el documento más en lo que estábamos despachando físicamente y le vendí 8 pero solo despaché 7 él me devolvió 2 pues él se quedó apenas con 5 unidades y a veces los clientes no se percatan porque así como uno hubo un error en la recepción puede tener un error también procedimental puede haber una mercancía que vendí entonces y que nunca la registré completa puede haber un sobrante por falta de registros contables de mercancía recibida puede pasar lo contrario entonces resulta que compré 5 unidades en el ejemplo ¿se acuerdan? empecé con 10 y compré 5 de esas 5 puede que el proveedor me haya despachado y y y dentro de todos los despachos que que hizo y de lo que yo recibí solo están contabilizadas 4 unidades ingresadas esa unidad de más es la que en algún momento puede generar un sobrante pero también puede presentarse lo contrario puede presentarse un fenómeno de faltante en el inventario y ahí es más crítico ¿por qué es crítico? porque no sólo pueden haber faltantes por no sé alguna transferencia mal registrada sino porque pueden estar sustrayendo la materia prima es decir están hurtando la mercancía hurtando los los artículos como materia prima como producto determinado y eso se presenta a las organizaciones a veces los detectores de mitad de metales a veces los eh vigilantes inspeccionando lo que retiramos como empleados o como visitantes eh conozco de hecho muchas organizaciones que aleatoriamente esculcaban hasta el último rincón de la maleta de la chaqueta del pantalón de lo que fuese porque estas sustracciones de materiales también es muy frecuente en las organizaciones es importante tener unos controles también determinados para evitar precisamente faltantes de los inventarios entonces yo dije en el ejemplo tenía que tener ocho unidades y tengo seis y yo digo ¿y a qué horas? ay no se me perdieron dos hubo una sustracción de una de un artículo que no no me percaté por lo tanto hubo un faltante también hay faltantes por pérdida de mercancías perecederas de pronto no fueron registradas esas 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 fechas de caducidad se vencieron se retiró el producto ¿sí? pero no se registró completo y eso hace un faltante de mercancía o un faltante por pérdida de evaporación en algún momento yo les decía por ejemplo voy a procesar un producto lácteo pero en ese proceso de el cocimiento y todo lo demás que necesita dentro de dentro de lo que está establecido procedimentalmente en actividades tareas de producción se puede evaporar y puedo empezar el proceso 100 litros de leche y terminar 80 litros de producto y uno dice ¿a qué hora se están robando están sustrayendo la mercancía? ¿por qué me faltan? no los procesos deben estar establecidos para identificar cuál es la evaporación que tiene cuál es el scrap cuáles son los productos no conformes que ya están establecidos para un proceso productivo a veces tenemos que convivir con algunas no conformidades yo llegué a conocer un proceso donde fabricaban un accesorio de baño y ese accesorio de baño por ser hecho con cerámica ¿sí? el molde llegaba a generar una rotura increíble una rotura superior a como al 30% entonces uno dice sí pero salía más económico hacerlo que importarlo y era un producto estrella un producto ganador a pesar de tener una rotura que ya está establecida hasta un hasta un 30% y esos materiales que salían no conformes los destruían inmediatamente y uno dice oiga si no lo tenemos contabilizado de esa manera o no tenemos un método de control de inventarios puede que empecemos a echar culpas de que están sustrayendo las mercancías cuando lo único que estamos haciendo es fallando en establecer cuál es la evaporación o cuál es el scrap o cuáles las unidades no conformes que resultan del proceso operativo elementos de un buen control entonces de los inventarios conteos físicos de los inventarios por lo menos una vez al año por lo menos pero conozco muchos procesos que es necesario contabilizarlos de hecho mes a mes mantenimiento eficiente de las compras verbalidad hacer auditorías de la recepción y de procedimientos de embarque es decir en logística está la compra la recepción del material y todo lo que es la preparación del pedido y el despacho y entrega debe controlarse y cuando se dice que es mantenimiento eficiente es hacer un control en cada una de esas fases logísticas ¿por qué? porque pronto en esas fases estamos fallando y estamos incurriendo en esas pérdidas almacenamiento del inventario para protegerlo contra el robo daño o descomposición es importante por ejemplo que establecer en los almacenes una entrada y una sola salida no es que un almacén tiene cinco entradas cinco salidas y de pronto cada uno puede entrar a cualquier hora y en cualquier momento y sin control al almacén eso viene y abre las posibilidades a que haya daños en la mercancía o que hayan robos sustracción de productos si yo tengo controlado un responsable si tengo controlado un solo acceso un solo una sola puerta de salida y que todo lo que se retire se registre pues va a ser mucho más fácil controlar el inventario permitir el acceso al inventario solamente al personal que no tiene acceso a registros contables el responsable del inventario no debe ser el mismo que se audita ¿por qué? porque pues si va a haber un faltante va a ser muy fácil que oculte o camufle maquille esos informes entonces siempre es importante que el inventario sea responsable de una persona quien maneja la parte contable y quien hace auditoría de ese inventario sea alguien diferente mantener registros de inventarios perfectos para la mercancía de alto costo unitario comprar el inventario en cantidades económicas no tener inventarios demasiado en demasiados volúmenes porque esto puede dar también posibilidades a pérdidas no solo por sustracción sino de pronto por daños de pronto por esas caducidades que hablábamos hace un momento mantener suficiente inventario disponible para prevenir situaciones de déficit es tener tener poco inventario pero sí tener el suficiente mantener un inventario almacenado demasiado tiempo evitando no mantener perdón el inventario almacenado por demasiado tiempo evitando con esto el gasto de tener dinero restringido en artículos innecesarios eso hace parte de la gestión de inventarios y esa gestión de inventarios es la operación transversal a la cadena de abastecimiento de la misma cadena logística y compone uno de los aspectos logísticos más complejos en cualquier sector de la economía a la que se aplique gestionar inventarios es complejo y en la gestión de inventarios también podemos decíamos en las clases anteriores podemos llegar a establecer estrategias competitivas las inversiones que se tienen en mercancías o en inventarios son enormes y el control del capital relacionado a las materias primas a los inventarios de producto en proceso y a los de productos terminados constituyen un factor potencial para lograr mejoras del sistema en esa gestión de inventarios decimos que en inventarios viene a ser una provisión de materiales que tiene como escenario principal facilitar la continuidad del proceso productivo y la satisfacción de la demanda de los clientes ese es el objetivo de los inventarios y ya lo vamos a ver como objetivo pero en sí es facilitar la continuidad o sea que nunca se detenga un proceso productivo y que satisfaga también la demanda de los clientes dentro de un sistema productivo los inventarios actúan como reguladores o amortiguadores entre los ritmos de salida de una fase y los de entrada de la siguiente ¿qué es un amortiguador? es esa flexibilidad que debe tener mi proceso de compras y de inventarios de tal manera que se vaya regulando de acuerdo a la oferta y a la demanda de acuerdo a las necesidades que se tienen bien sea para cliente interno o externo en esa gestión de inventarios aparecen procesos organizacionales como el de organizar planificar y controlar lo que es el conjunto de stocks pertenecientes a la organización organizar o sea la integración de cada una de las partes que intervienen en la en la gestión de inventarios planificar y controlar son tres elementos esenciales administrativos dentro de la gestión de inventarios organizar significa fijar criterios y políticas para su regulación y determinar las cantidades más convenientes de cada uno de los artículos un esquema fácil sencillo y de entender el inventario sería una tasa fijar una tasa de suministro o sea una tasa de entrada de acuerdo a esas variables como la demanda la oferta y la demanda fijar una tasa de suministro almacenarlo inventarían existencias y determinar una tasa de consumo a partir de ahí se vuelve cíclico después con cada consumo viene otra tasa de suministro hay almacenajes hay inventarios de existencia y hay despachos y vuelve a repetirse el ciclo en cuanto a los objetivos de la gestión de inventarios decimos que uno es actuar como regulador entre los ritmos de abastecimiento y las cadencias o consumo de salidas reducción también del riesgo sobre la certeza de la demanda en los productos disminuir el costo de los suministros de producción anticipar las variaciones previstas en la oferta y anticipar las variaciones que pueda presentar la demanda facilitar el transporte y la distribución del producto en esos objetivos vemos que está la logística también obviamente que en cada uno de los aspectos de inventarios porque hablamos facilitar transporte facilitar distribución del producto hablamos de variación de anticipar la variación prevista en oferta y la demanda y para eso hablamos de compras anticipadas de compras de emergencia cuando no se tenía previsto y cada uno de estos elementos van vinculados a la logística a la parte de compras y a la misma gestión de inventarios en esa gestión de inventarios decimos que se debe establecer un equilibrio entre la calidad del servicio y los costos derivados de tener un inventario siempre debe estar equilibrado no podemos pretender tener unos costos altísimos para controlar un pequeño inventario ni por reducir costos tener un costo mínimo para controlar un gran inventario valorizado que de pronto a la postre se va a convertir en algún problema tenemos el sistema de reposición parte de lo que es la responsabilidad de gestión de inventarios y ya lo teníamos este sistema de reposición es el mismo inventario operativo que mencionamos en la clasificación según la función y el stock de seguridad que era el mismo inventario de seguridad ¿por qué lo tenemos acá? porque hace parte de las responsabilidades y de los mismos objetivos de la gestión de inventarios ¿cuál es la ventaja entonces de tener un sistema de gestión? significa adaptar procedimientos un procedimiento organizativo que permite disponer de toda la información que pueda llegar a afectar los artículos para administrar también significa tener contabilizada adecuadamente todos los artículos en inventario significa conocer su comportamiento histórico tener unas tendencias unas unas unos indicadores que me permitan determinar si el inventario que tengo es el óptimo si debo abastecerme si debo tener un inventario de seguridad más amplio o más reducido si debo tener o ejecutar una compra y un abastecimiento de manera anticipada porque estoy conociendo y previendo cada una de las necesidades que en el futuro puedan llegar a tener y mi objetivo desde la gestión de inventarios como decíamos desde la gestión logística y de compras es garantizar siempre la satisfacción de un cliente calcular los pedidos a efectuar teniendo en cuenta la disminución de costos de gestión y las condiciones y límites de proveedores mantener un stock de seguridad adecuado las actividades de gestión de inventario se centran básicamente en materias primas en productos en proceso y productos terminados eso es a grandes rasgos lo que o por lo menos lo que pesa en un inventario en una empresa materias primas productos en proceso y productos terminados la manera en la que se administran los inventarios depende del tipo de naturaleza de la organización y su estructura organizacional y lo vimos en algunos ejemplos donde decíamos hay empresas que trabajan todo su proceso transformacional dentro de la empresa hay unas que lo hacen a través de terceros también con maquiladores o bajo ese sistema de satélites como tercerización de los procesos hay empresas que distribuyen a través de distribuidores por consignación entonces cada uno de los inventarios se tendrá que gestionar bajo la naturaleza de la empresa del mismo producto de esta gestión de inventarios también depende el tipo de proceso por ejemplo si son montajes si son ensambles si son órdenes específicas ¿cómo se trabaja? se trabaja producción en serie ¿sí? se trabaja a través por proyectos o órdenes específicas como lo mencionábamos una producción continua ¿sí? donde las materias primas generalmente se adquieren con anticipación y el producto terminaba pero en ese poco tiempo en el inventario partiendo de lo expuesto la administración de inventario se fundamenta entonces en tener el control sobre ¿en qué momento debo comprar? ahí está fundamentado el 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 buen actuar dentro de lo que es la gestión de inventarios conocer en qué momento comprar ¿cómo protegerme contra los cambios de los costos de los artículos y los mismos desabastecimientos? ¿cuántas unidades debería ordenarse y producir? o sea decíamos en qué momento comprar pero también ¿qué comprar? ¿qué cantidad? ¿qué artículos de inventario merecen una atención especial? no todos los inventarios necesitan una atención igual hay inventarios mucho más complicados ¿por qué? cuando hay complicados sobre todo por su costo por su rotación necesitan una atención especial y para esa atención especial ya lo vamos a través de la clasificación ABC que nos lleva precisamente a determinar cómo clasificar los inventarios en la empresa de acuerdo al grado de importancia es fundamental clasificar los productos para determinar la conveniencia de mantener o no un inventario y para ello se pueden fijar ciertos lineamientos que dependen en su mayoría de la empresa hay inventarios cíclicos o elote según la percepción logística los inventarios cíclicos o elote son inventarios que se requieren para apoyar la decisión de operar según el tamaño de lotes esto se presenta cuando en lugar de comprar producir o transportar inventarios de una unidad a la otra se puede trabajar por lotes hay inventarios estacionales utilizados con el fin de diseñar para cumplir económicamente la demanda estacional ¿qué es una demanda estacional? es un periodo determinado digamos de una época de un año vamos a tener alto inventario si fuera una empresa productora de no sé elementos navideños de arbolitos de navidad cada árbol de navidad constituye un producto determinado en un inventario pero ese inventario ¿de qué me sirve tener un inventario alto de árboles de navidad en no sé en junio en marzo? ese inventario estacional debe estar con toda la atención en esa estación en esa época en que la demanda de ese producto se da obviamente que de acuerdo a una estadística o unas condiciones o naturaleza del producto y entre esos está la fluctuación que puede haber en la demanda o la estación exacta como en el ejemplo que estoy colocando inventarios especulativos se derivan cuando se espera un aumento de precios superior a los costos de acumulación de inventarios y ya lo habíamos dicho esto genera compras especulativas anticipadas pero especulando alguna novedad o alguna variación ¿cierto? hablábamos de una clasificación que me permita controlar los inventarios según su importancia uno de los métodos más eficientes es la clasificación ABC es un medio de metodología en segmentación de productos de acuerdo a unos criterios preestablecidos ¿cuáles son esos criterios? el costo el volumen de rotación casi que son dos elementos esenciales voy a colocar un ejemplo rápido resulta que tengo una fábrica de campanas para fabricar una campana necesito un material en bronce una materia prima de bronce un material o un insumo en hierro que es una varillita que lleva para hacer la armella y digamos que lleva una parte de madera para poder moldear la campana tengo tres tipos de productos bronce hierro y madera pero entonces yo digo vamos a controlar el inventario que tengo en mi empresa se llama campanas y campanas san jose la empresa en campana san jose tenemos la intención de controlar los inventarios sin tener que hacer un conteo general de todos los que tenemos sino vamos a segmentarlo a clasificar y yo yo les diría por costo de adquisición cierto costo de compra el costo unitario me dice que el kilo de bronce para fabricar campanas vale 50 mil pesos el kilo de hierro vale mil dos mil pesos y el kilo o los productos que utilizo en madera me puede llegar a costar 500 pesos yo les preguntaría para que cada uno con su conciencia responda y es sería necesario controlar todo el inventario o mejor nos centramos en el que el costo del kilo que aparte es la materia prima que mayor consume la fabricación de una campana sobre el material más valorizado una campana puede llevar 100 kilos 100 kilos por 50 mil no es igual que decir que dos mil pesos que vale no 500 pesos que vale un trozo de madera por cada producto fabricado entonces en esta clasificación decimos vamos a segmentarlos A, B y C y a los de caracterización A los vamos a cuidar de una manera especial los B también pero de una manera un poco menos desatendida igual que no sea ¿qué dicen los productos A? son productos de alto valor de gran venta y requieren un mayor atención y cuidado a través de el análisis del mercado registros de control de inventarios determinación precisa de las exigencias de seguridad ¿cómo lo voy a custodiar? entonces yo digo el producto de bronce va a estar en un almacén muy custodiado un responsable y vamos a hacer unos conteos periódicos ese inventario periódico lo vamos a hacer permanentemente ¿cada cuánto? vamos a hacer cada 15 días se me ocurre pensar pero tengo un hierro el hierro apenas consume el otro consumía 100 kilos de bronce apenas para un producto de campana el producto un kilo de hierro o sea tengo un inventario muy pequeño y ese inventario pequeño aparte de eso es poco valorizado y tengo un producto C que es el de menos importancia y estos productos decimos son productos de bajo valor de poca venta que deben tratarse según el principio de simplificación productiva y administrativa simplificar los procesos para controlarlo y esto hace que se reduzcan los costos de control de inventarios este modelo de clasificación es el que permite si tengo controlado un solo producto en este caso del ejemplo que estoy dando un solo producto a su vez tengo controlado de pronto el 90% del inventario en volumen y el 90% del inventario en costo o sea que el 10% obviamente que lo voy a controlar pero de una manera mucho más simple de control dado las características de los productos B y C esta es una clasificación A, B y C la clasificación A, B y C en inventarios es sumamente importante para gestionar inventarios de una manera eficiente para reducir costos de conteo de control de inventarios para garantizar también la oferta según la demanda porque esta clasificación no solo va en cuanto al costo del material o la materia prima o el producto que estoy clasificando sino también en la importancia que se lee al volumen que haga en esta clasificación a veces decimos que para establecer niveles de importancia de un producto se deben tener en cuenta ventas anuales el costo del producto la oferta y la demanda de ese material la disponibilidad de recursos para producirlo la confiabilidad de los proveedores las condiciones de almacenamiento los riesgos de obsolescencia y caducidad y el nivel de servicios requeridos hay una clasificación según la demanda que es demanda independiente y demanda dependiente clasificar los inventarios por la demanda también es importante en qué momento lo tengo que clasificar a esos inventarios que dependen de otro qué quiere decir independiente es aquella que está determinada directamente por el mercado depende de sí misma ese producto depende de sí mismo y son productos finales facturados repuestos que demande el cliente de estos productos pero hay una hay unos productos dependientes y la demanda hace que tengamos un inventario de acuerdo a esa dependencia que tiene de otro producto se relaciona así mismo con la demanda de otro artículo componentes de fabricación materias primas insumos repuestos requeridos vamos a tener un ejemplo básico de lo que sería un producto dependiente resulta que pensemos en no sé en las motocicletas la motocicleta en sí es un producto dependiente ¿cierto? independiente perdón independiente se vende por sí sola de acuerdo a la demanda del mercado pero los seguros para las bicicletas para las motocicletas perdón o algún accesorio que lleve la motocicleta que se compre después de son productos que van de acuerdo a qué tantas motocicletas se comercialicen no dependen de sí mismo sino son dependientes de otro y a través de eso se puede establecer qué inventario tengo si la demanda está alta de motocicletas pues de ese de ese de ese producto que depende de motocicletas tengo que tener un inventario importante para satisfacer la demanda si la demanda está baja de motocicletas voy a tener baja demanda de ese producto de ese accesorio que sea porque si no se venden motocicletas difícilmente voy a vender ese producto que está vinculado a la motocicleta eso es cómo gestionar inventarios y todo el proceso logístico da la demanda muchachos hasta ahí terminaríamos lo que es otra entrega de gestión de inventarios como siempre con la intención de ir vinculando cada uno de los temas vistos hasta ahora y que esos temas se vayan relacionando con al objetivo donde queremos llegar que es tener cubierta toda una cadena logística a través de cada uno de sus eslabones y poder establecer dentro de esa cadena logística qué estrategias adoptar para garantizar el abastecimiento minimizar costos y tener